Le damos la bienvenida a la radio de Canal del ECO, a Maxi Cortés, el es miembro organizador del concurso Prendete, que ya está en su sexta edición. Maxi, bienvenido, informadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien por acá. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a vos por esperarnos ahí unos minutitos, pero te queríamos tener conectado. Bueno, ya abrió la convocatoria para este concurso. Hay gente que desconoce de qué se trata y por eso, Maxi, vos nos vas a contar de qué va Prendete. Perfecto. Sexta edición, como bien decías, de Prendete. Es un concurso de ideas innovadoras que nació en Tandil. Nació en Tandil primero para Tandil y la zona y la verdad que estas últimas ediciones geográficamente se expandió muchísimo. Y es un concurso de ideas para todo tipo de emprendedores, cualquiera que tenga una idea que considere que es innovadora y que puede terminar en un negocio, tiene que presentarla. Tiene que presentarla por dos motivos. Primero, por el concurso en sí, que ahora seguimos explicando. Y segundo, porque cuando uno presenta una idea y la sociabiliza, corre otra energía. Hay gente que la escucha, hay gente que se suma para ayudar, hay gente que da feedback y trata de apoyar y hacer crecer y fortalecer los emprendimientos, que es el principal objetivo de Prendete. A ver, ¿a qué se le llama una idea innovadora? A ver, porque hay gente que está pensando y yo no sé si califico, dirán. Claro. Es tan innovadora que no se puede llevar adelante. Claro. O no es tangible por ahí. Es algo no tangible. Es muy buena pregunta. Para nosotros la innovación es cualquier tipo de acción o actividad que mejore lo que uno venía haciendo. Si alguien hace una actividad X y encuentra una manera de hacerlo más rápida, menos costoso, con más satisfacción hacia un usuario o hacia un cliente, eso es innovación. No se necesita lanzar un satélite para ser alguien innovador, sino simplemente ir mejorando la forma de hacer las cosas. Eso es innovación. ¿Y qué áreas para tener una idea? Porque uno se va por ahí, no sé, a lo más práctico, pero por ahí aquellas cosas que son innovadoras pero no son tan tangibles. No sé, pienso a lo mejor innovación en lo que es una forma de educar el cuerpo con la educación física, algo que no es tan tangible. ¿También se puede presentar? También. Mirá, en estas cinco ediciones que ya pasaron de Prendete, que se anotaron más de 350 emprendedores, hemos tenido diversos tipos de ideas. Desde ideas sociales, desde armar una huerta, desde armar comedores, desde plataformas para educación, desde herramientas y metodologías de logística. El año pasado el ganador presentó un proyecto Bahía Blanca, una silla de ruedas omnidireccional, una silla de ruedas que se puede mover en espacios reducidos. La verdad que el tipo de ideas y de innovación es ilimitado. Y nosotros invitamos a que cualquiera que tenga una idea la presente, porque ahí va a recibir apoyo, va a recibir capacitación, va a recibir profesionales que lo van acompañando en el proyecto para terminar de armar la idea. Acá lo fundamental es que no tienen que venir con una idea ya súper cerrada. Claro. Porque en todo el proceso lo que se hace es empezar a formar la idea para después convertirla en un negocio. Bien. ¿Cómo se da el proceso también, Maxi, de preselección? Hoy está abierta la convocatoria, ustedes están a la espera de que se presenten muchos proyectos. ¿Cómo avanza eso en el tiempo? Mirá, la convocatoria ya está abierta, está abierta hasta el 6 de agosto. Después del... Como para participar es muy sencillo, entran a www.prendete.co, ahí hay un formulario en donde se piden datos muy simples y concretos, y además pedimos que el equipo emprendedor nos envíe un video presentándose y contando su idea. Bien. Después del 6 de agosto viene el proceso de preselección, que es un equipo multidisciplinario en donde está, bueno, gente del municipio, gente de la universidad, organizadores de Prendete, los sponsors que se eligen. También la verdad que es una de las tareas difíciles de esta iniciativa Prendete, porque tenemos que llegar de entre... Por lo general hemos tenido 100, 150 proyectos que se han presentado y hay que elegir nada más que 15. La verdad es que es muy, muy difícil dejar afuera. Claro, ¿quiénes componen el jurado? El jurado de este año todavía no está cerrado, te puedo decir el del año pasado. El año pasado participaron tres fondos de inversión de Silicon Valley, participó uno de los cofundadores de Gloan, y participó gente de Cepit también en el jurado. Claro, gente que sabe de lo que es emprender. Y los premios también, digamos, son tentadores, ¿no? Contanos, bueno, ¿de qué van este año? Muy tentador. El premio principal para tres de los proyectos ganadores es una semana con agenda completa, lo que nosotros denominamos la experiencia Silicon Valley. Es una semana en Silicon Valley, San Francisco, Estados Unidos, con agenda hiper completa y sofisticada, visitando a otros emprendedores, visitando eventos del estilo de Prendete, visitando a grupos inversores, y sobre todo, contando, o sea, dándole oportunidad a los emprendedores, ganadores de Prendete, que puedan volver a contar su idea en un ecosistema muchísimo más maduro, ¿no?, del que tenemos nosotros, que hacia ahí vamos. Pero para, no solo para contar su idea, sino es muy fructífero para ver qué pasa en ecosistemas así. Claro. Y sobre todo, buscar contactos, ¿no? Claro. Buscar contactos, crear redes de contactos. Te queda una agenda nutrida. Esto es para equipos de emprendedores de todo el país, vienen de todos lados. Contanos un poquito también cómo hacen aquellos que están más lejos y que están al tanto de esto. Vienen de todos lados. La verdad que la pandemia, el año pasado lo tuvimos que hacer de manera virtual, obviamente. Este año apuntamos a la misma modalidad. Nos prohibió de estar todos juntos en un mismo lugar, compartiendo el evento, pero nos abrió otra oportunidad de que equipos emprendedores de cualquier provincia puedan hacerlo, puedan presentarse. Hemos tenido gente de Formosa, Tucumán, Mendoza, Mar de Plata, Tandil, Olavarría, Bahía Blanca. Qué bueno. Algo que nace acá en Tandil y que se expande por lo bueno que está esto de ir visibilizando a lo mejor gente que tiene idea maravillosa, pero que necesita el acompañamiento, necesita dinero, necesita, como vos bien decías, culminar ese proyecto que nació muy bueno, pero no le encuentran la vuelta. La verdad que Tandil sea centro de todo esto, también habla de las buenas ideas que hay aquí en la ciudad. Correcto, que está en Tandil y creo que se pudo poner en la agenda del ecosistema emprendedor nacional, se pudo sumar Prendete y con la imagen de Tandil, la verdad que eso sí hay que capitalizarlo. Y es muy bueno lo que decías recién, no solo para los que ganan, sino para todo el que puede comunicar la idea. O sea, hemos tenido casos infinitos, infinidad de casos de proyectos que no han pasado ni siquiera al Demo Day final, pero que por contar su idea se han unido a otros equipos o han conseguido esponsoreo y también financiamiento. Claro, a alguien le interesó y lógico. Y aquellos proyectos que sí han sido ganadores o que quedaron sobre todo en la instancia final, en años anteriores, ¿hoy por hoy ya son proyectos productivos o de servicios concretos? Sí, el objetivo de Prendete es una idea, llevarla a un proyecto y el proyecto que se convierte en un proyecto emprendedor y ahí a una pyme. Y la verdad que con orgullo podemos decir que ya hay pymes trabajando que han empleado gente y a eso es lo que buscamos, también formular empresas que generen empleo de valor, es fundamental para nuestro sistema. Estamos viendo... ¿Y hoy tenés? Sí. No, no, perdón. No, que mientras hablamos con vos, estamos viendo el spot, cómo ya está, digamos, federalizado, ya con imágenes de todo el país y también Tandil como sede, digamos, como idea original. Qué linda, aparte qué buena, ¿no? Porque hay gente que por ahí te viene con una idea que vos decís, Dios mío, ¿de dónde la sacó? ¿No? Porque te pasan esas cosas y es admirable, ¿no? Así que está muy bueno. Repetimos entonces, Maxi, si te parece, la inscripción abrió, o la convocatoria abrió ayer, es hasta el 6 de agosto. ¿Dónde pueden hacer y qué datos hay que registrar? Se registran en nuestro sitio, www.prendete.co, o pueden acceder por cualquiera de las redes sociales que estamos presentes. Perfecto. Ahí hay un formulario muy sencillo con los datos del equipo, la idea, el nombre del proyecto, a qué apunta la idea, y sí les pedimos un video, porque para el jurado es mucho más fácil ver, escuchar y ver al equipo emprendedor contando la idea. El equipo tiene que ser entre dos y cinco personas, lo que siempre sugerimos es que sea multidisciplinario el equipo, porque se aprovecha mucho más. Y es un formulario que se llena en pocos minutos, no es nada sofisticado llenarlo, lo importante es participar, obviamente. Qué bueno. Perfecto. Martín, Maxi, perdón, te agradecemos muchísimo, siempre tan detallado y también transmitiendo buena energía, ganas, que eso es lo que se necesita para emprender. A veces alguien tiene buenas ideas, pero necesita que alguien lo empuje, y creo que esto es fantástico. Sí, y ya le advertimos a Maxi que te vamos a molestar en otra instancia del concurso para ver cómo viene el avance, y cuáles son los proyectos que van seleccionando, porque somos curiosas, básicamente. Y por qué no darle el espacio aquí también, en Informadísimas, a aquellos que, bueno, no solamente hayan ganado, como decís vos, que por ahí son buenos, buenos proyectos, darles un empujoncito y visibilizarlos para que los cuenten aquí ellos mismos. Así que te ofrecemos el espacio, Maxi. Tomado, tomado, me parece excelente idea. Bueno, muchísimas gracias por este paso por la radio y el canal del ECO, que tengas una linda jornada. Igualmente, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Maxi Cortés, miembro organizador del concurso Prendete, que ya está en marcha. Ayer abrió la convocatoria. Ingresen www.prendete.co. Allí van a encontrar el formulario, se anotan. Y quien te dice, te vas a la experiencia Silicon Valley. O no, o conoces a otra gente y decís, mirá, qué bueno puedo llevar esta idea. Encontré a este desarrollador, encontré a otro equipo que me pueda aportar otra cosa. Y, bueno, con mucho trabajo en equipo surgen buenas ideas.